Pasarán los años Vendrán lunas nuevas La luz de una vela volverá Frágil tu silueta Como la esperma va a llorar Lágrimas lentas Yo haré un ángel de cristal Juntando será Nadie debiera sospechar Que la madera Tiene diez años de arder De esta manera Pasarán los años Vendrán lunas nuevas Y la cordillera será igual A ti, compañera Nadie debiera imaginar Que tu cabello Es tan profundo Como el mar Entre mis dedos Nadie debiera sospechar Que la madera Tiene diez años de arder De esta manera Que la madera Tiene diez años de arder Tiene diez años de arder De esta manera Que la madera Tiene diez años de arder Tiene diez años de arder